Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido que jugó el Barcelona ayer contra el Valladolid. Sinceramente pienso que es el mejor partido del Barça en lo que llevamos de temporada. Y en mi opinión, la clave fue, aparte de las ganas y la ambición de los jugadores, en el sistema que puso ayer Ronald Koeman, el 5-3-2. Como sabemos, el Barça no tiene centrocampistas físicos, más bien centrocampistas con mucha calidad, pero poco físico, y al ponerles ayer tres centrales, aparte de dos laterales ofensivos, pues se han sentido muy cómodos y muy liberados. Ayer, por ejemplo, hemos visto la mejor versión de Pjanic. Y sobre todo hemos visto al mejor Messi en meses. Hemos visto a Messi feliz, sorriendo, y también haciendo el mejor partido en lo que llevamos de temporada, en mi opinión. Hemos visto a Messi liberado con una conexión brutal con Pedri. Para mí Pedri es una joya. ¡Qué partidazo hizo ayer el crack canario! Por fin Messi tiene al jugador que se asocia con él a la perfección. Y yo creo que al tener los tres centrales y los centrocampistas más liberados, Messi no tuvo ayer la necesidad de volver o de regresar al centro del campo para recibir balones. Y así, pues lógicamente, hemos visto al mejor Messi de siempre. Y ahora vamos con la noticia bomba de hoy. ¡Atención! Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que en la famosa entrevista que hizo Messi con Jordi Évole, el crack argentino insinúa claramente que va a seguir en el Barcelona y que jugará con Neymar Jr. la próxima temporada. Es más, la misma fuente va a más. Asegura que en las famosas declaraciones del crack brasileño, diciendo que va a jugar con Messi la próxima temporada, se refería claramente que lo va a hacer en nuestro Barça. Me parece una noticia brutal, sin duda, es la mejor noticia del año. Primero, que Messi va a seguir en el Barcelona y segundo, que lo hará junto con uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, Neymar Jr. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No se olvide suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!